Yo no te digo que te vayas a otro país, porque eso tiene que ser un mandato de parte de Dios. Yo lo que te quiero incentivar es que tú dejes, en ese canasto, como lo hizo la madre de Moisés, coloques muchas cosas dentro de ese canasto. Y que lo tienes por lo rígido en tu santo. Toda preocupación, todo problema, toda prueba que estés pasando, toda incertidumbre que estés pasando por tu mente, hoy la puedas colocar en ese canasto. Porque cuando ese canasto es ligado por los brazos de Dios, va a llegar al lugar correcto, con las personas correctas. Y no solamente con las personas correctas, Dios las transforma en bendición. Cuando llega Moisés, en el canastito, a la orilla de donde estaba bañándose la princesa, le dice, la hermanita, ¿no quieres que te traiga una mujer para que te lo críe? Y le dice, hace un pulvo en la aldea, tráemela. Imagínate cuando esa herida fue corriendo ante su mamá y le dijo, ¡Mamá! Nuestro bebé, mi hermanito, está salvo. Lo tiene la princesa, y no es solamente eso. Me dijo que fueras, porque lo volverás a ver. Y esa madre fue con toda esa alegría, a los brazos, y recogió a su niño. ¿Sabes por qué te digo estas cosas? Porque Dios transforma todo lo negativo en positivo. Dios transforma todo tu dolor en alegría, todo tu lamento en gozo, toda tu preocupación en sueltos a cumplir. Esa madre, cuando llegó ahí, la princesa le dice, ¡Créngamelo! Y yo le pagaré por hacerlo. ¿A cuánto le gusta que le paguen por hacer algo que te provoca felicidad? Imagínate esa madre, después de estar tres meses cubriéndolo, cuidándolo, cuidándolo, que no lo mataron. Ahora le pagamos por cuidar a su propio hijo. No es bendición eso, ¿qué es lo que hace eso? Decir, aquí está tu lado, ¿quién hace eso? Y dale la respuesta al Señor. El Señor es capaz de transformar todo lo malo en bueno. Yo quiero que te pongas de pie. Yo sé que cada uno de ustedes está pasando un momento difícil. Pero yo hoy te doy ese desafío. Que coloques ese canasto. No sé si será tu hijo. No sé si será tu esposo o tu esposa. No sé si será un pariente. No sé si será tus finanzas. No sé si será tu salud. Pero quiero que hoy agarres ese canasto y lo comiences a preparar. Que digas, Señor, yo hoy voy a tirar todas las cosas que me provocan dolor. Mami, tira. Mami. Mami. Coloque al tío Marcelo ahí. Deje que el Señor haga la obra. Coloque las personas por las cuales ustedes moran. Las personas que le están provocando dolor. Dale, colócalo de madre ahí. Hermana Alicia, coloque su salud ahí. Chicho, ponelo en el ministerio ahí. Pionero. Coloque ahí todos sus hijos. Porque sus hijos serán diferentes. Colóquenos. Y van a ver que serán transformados. Y no tardará mucho. Porque este año que se viene es un año de alumbramientos. Es un año de cosas nuevas. Ivana, coloca a tu esposo ahí. Colócalo ahí. Y míralo como vendrá transformado. Hace un gran siervo del Señor. En tu boca hay poder. Tú tienes que dejar algo. Quiero que levantes tus manos al cielo. Y ese canasto está delante tuyo. Y que empieces a colocar todas las cosas. Hoy Dios transformará. Toda la economía. Toda la pobreza. Se convertirá en riqueza. Toda la enfermedad. Se convertirá en salud. Todo dolor. Se convertirá en alegría. Toda tristeza. Toda depresión. Se convertirá en todo lo contrario. Porque solamente Él lo puede hacer. Y mientras Laurita eleva una canción al Señor. No la va a pasar. Bienvenida. Muy bienvenida. Queremos orar por ustedes. Pero quiero que en estos segundos que quedan. Tú puedas acercarte al río. No es el río Nido. Pero es el río del Espíritu Santo que está aquí adelante. Que agarres ese canasto y te acercas a los ríos de Dios. Su Espíritu Santo está corriendo a este lugar. Cuando pases en esa línea que divide los pisos. La presencia de Dios te unirnudará terriblemente. Y verás como lo que pusiste en ese canasto. Lo verás transformado. Eso es la fe que Dios quiere que tengamos. Cuento tus manos por favor. En el nombre de Jesús. Y vamos a seguir lo que el Espíritu Santo quiere en esta hora. Quiero que nos tomemos de las manos. Y podamos hacer algunos círculos. Porque vamos a orar. Te voy a pedir que por favor salgas de tu silla. Venga aquí al medio. Vamos a hacer algo juntos. A veces estamos juntos pero separados. Hoy vamos a estar juntos pero unidos. Salte de tu silla por favor. Ven aquí, ven aquí. Ven, ven, ven por favor. Papá, mamá, hermano, hermana. No estés ahí en la silla. Por favor, obedece a la voz del Espíritu. Ven ahora en el nombre del Señor. Te voy a pedir aquí que hagamos un solo círculo. Hasta ahí, Luis. Metete aquí. Usted, por aquí. Hasta aquí, por favor. Un círculo. Hermana, otro círculo ahí. Hermanos, por favor. Un círculo aquí. A nuestro hermano que está allí, por favor. Si alguien es tan amable, vete a ir a buscarlo. Pastor Luis, hay un círculo, por favor, junto a nuestros hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. El 2016 será un año tremendamente exitoso en el Señor. Será un año de gloria, de poder, de unción. Será un año de sueños cumplidos. Empieza a orar. Coloca en esa barroquilla todo desánimo, toda tristeza, toda derrota, todo cansancio, toda excusa, toda queja, todo lamento. Sácalo. Sácalo, culpable, porque no hay culpables. Somos responsables de nosotros mismos. Hoy estás aquí porque ayer te animaste a creer que podrías llegar. Pero mañana, 2016, llegarás donde hoy te determines. Porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Vamos, coloca ahí. Coloca toda tristeza, todo desánimo, toda angustia. Que el 2016 será el mejor año de la década. Veremos a Dios en Sion. Veremos a Dios en tu casa. Veremos a Dios en tu matrimonio. Veremos a Dios en tus finanzas. Veremos a Dios en tu salud. Veremos a Dios en tu casa. Veremos a Dios en tus hijos, en tus viejos, en su economía, en tu salud, en los proyectos. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Empieza ahora a darles gracias por fe. Porque así como Moisés fue llevado por las aguas y se convirtió en un libertador, Dios también levantará libertadores en tu casa, libertadores del espíritu, libertadores financieros, libertadores de sueños. Y el Señor dijo, cuando el Señor hiciera volver a la cautividad, seremos como los que sueñan. Y ha llegado el tiempo de soñar, ha llegado el tiempo de la nueva canción. Es tiempo de dejar que las cosas malas se les lleven el río. Empieza por la raíz y levanta de las manos que esa persona tiene que tomar como una señal de victoria. Levanta de las manos porque solo los valientes se levantan otra vez. Porque el reino de los cielos sufre de violencia, pero los violentos arrebatan las bendiciones. Es tiempo de abandonar la pasividad, es tiempo de abandonar la queja, es tiempo de salir de las culturas de la queja, es tiempo de pararnos en fe e ir hacia la meta. Oh, gloria, oh, gloria, oh, rabacaca, rabasaya, rabacaca, rabasón. Sí, empieza ahora, abre tu boca y di conmigo. 2016 será el año de la conquista. Será el año donde veremos miles y miles corriendo a los pies de Cristo. Será el año de la abundancia espiritual. Será el año de la abundancia emocional. Tendrás tiempo para tus hijos. Tendrás tiempo para tu esposa Para tu esposo Tendrás tiempo para tu nación Tu esposo sigue levantando las manos En el nombre de Jesús Hay sueños que se van a cumplir En el 2016 Y no se pudieron cumplir en el 2015 No por culpa del diablo Ni de la gente Sino porque no estabas listo Pero ahora comienza Una nueva temporada para ti Señor te damos gracias Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Cuida tus pensamientos Porque se volverán palabras Cuida las palabras Porque se volverán actos Cuida tus actos Porque se volverán hábitos Cuida tus hábitos Porque forjarán tu carácter Cuida tu carácter Porque forjarán tu destino Y tu destino será tu vida Como Señor en el nombre de Jesús Oh gloria, 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 aleluya Comienza a elevar una adoración al Señor Ábala como tú puedas hablar Empieza a hablar con Él Conecta tu espíritu con Él Comienza a escuchar su voz Comienza a escuchar su voz Comienza a escuchar su presencia Comienza a sentirla con fuego Comienza a sentir las palabras quema la gloria oh nada oh Señor Espíritu Santo quema todo el nacionalismo ahora Señor que este joven Señor ahora todo lo que tú le has dado todo lo que tú le has entregado Señor ahora se manifiesta con poder y gloria oh nada llenará la gloria oh gloria, 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 gloria gloria, gloria gloria, gloria, gloria siente su presencia oh Señor Jesús, yo la vamos oh Dios, exaltamos Espíritu Santo oh Señor, declaramos Señor sobre este vientre, Padre Celestial Señor a este bebé para lo declaramos un siervo tuyo no declaramos Padre Celestial que será un reformador que cambiara destinos cambiara diseños cambiara generaciones completas Padre Celestial oh Señor Jesús quiero que busques a una persona y la abraces y levantes una oración por esa persona busca a uno uno del que esté a tu lado o a tu derecha o a tu izquierda no le des un abrazo como de un amigo sino ola abrázale ola con esa persona vamos en este círculo aquí en el medio aquí atrás vamos abraza a alguien abraza 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 dile con tus palabras vamos a tener un año vamos a ver a Dios en nuestra casa vamos a ver la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ahí donde estás abraza dile terminaremos el año en victoria y comenzaremos uno mejor en el nombre de Jesús gracias te damos Señor gracias te damos Jesús gracias te damos Señor gracias Jesús Aleluya Santo es tu nombre Jesús cuando pudieron ver ese canasto que volvió a nosotros en bendición ese canasto que pusimos todas esas cosas vuelve bendecido decir a Dios yo lo veo bendecido yo veo mi milagro ahí en ese canasto veo todas las cosas en bendición no sé cuándo nos volveremos a ver vamos a estar un par de días más en Argentina con la familia pero no se espera este desafío grande para el próximo año le decía mi papá prepara un acalco ¿si? para poner en ese motorco y un acalco grande porque yo sé que esta iglesia estará orando por este ministerio estará orando por este gran desafío y por los países que andemos ahí van a dar sus oraciones no va a ser fácil pero tampoco no va a ser fácil yo le voy a dar no va a ser fácil